Gracias, profesor Margenat. Queridos compañeros y colegas, os voy a hablar, antes de hacerlo, unos agradecimientos. En primer lugar, mejor, un reconocimiento a la figura del doctor Eximio, doctor Eximio, como fue llamado por el sumo pontífice precisamente por el acto de defensa en relación a la cuestión del juramento de fidelidad a la que ayer se refirieron varios de los ponentes, autor de mi tierra y al que me siento de mi tierra en un cierto sentido, porque la vida te lleva por tantos lugares, las contingencias, el destino y la providencia. Pero soy de Granada y reconozco en la personalidad y en el carácter de Suárez algunos rasgos que, a pesar de su origen remotamente, asturiano, de las familias llegadas al inicio de la conquista, a Granada con los reyes católicos, pero tiene los rasgos de hombre interior, hombre interior y profundo, tan profundo que le costó tiempo. Cuando una persona es profunda y trata de hacer una consideración global, no quiero compararlo con Hegel, pero algo hay de esto, necesita un tiempo de maduración especial. Y este es el caso particular de las sorprendentes, problemáticas, dificultades iniciales de Suárez con la filosofía, porque era tal la mole de cosas que arrastaba detrás que aquí no necesita un tiempo de maduración. No hay más que ver que las disputaciones metafisiche es la obra más larga en este sentido enciclopédica jamás escrita de filosofía. Dos mil páginas en la edición de Vives, cinco volúmenes en la edición bilingüe de Gredos de los años 60-70. En primer lugar, por lo tanto, un reconocimiento a este teólogo, filósofo y jurista potentísimo, que es Francisco de Suárez, conterráneo mío, y al que me siento de alguna manera especialmente cercano. En segundo lugar, un agradecimiento a un, para mí, eminente profesor jesuita, Karl Huber, decano de filosofía en la Gregoriana de hace años. Desafortunadamente, ya murió. Yo no pude estarle cerca. Murió en Pulach, en Alemania, en Baviera. Él fue el que me dirigió a la tesis doctoral, que guarda una relación, si bien remota, con la temática que vamos a ver hoy, que es precisamente la proyección de cuestiones relativas a la reinterpretación de Kant en el Opus Postumum, en donde, en última instancia, aparece esta metafísica alemana, de la cual, o respecto a la cual, Suárez no es ausente. Y, en tercer lugar, un agradecimiento, naturalmente, a la Universidad Loyola, de Andalucía, al decano de Humanidades, Juan Antonio Senent, y a la compañía de Jesús, que lleva esta casa. En segundo lugar, querría decir, muy brevemente, para que tenga sentido y contexto, a modo de background, lo que voy a decir es que mi trabajo sobre Suárez sigue una línea sistemática como indagación en los presupuestos del inicio de la modernidad. Y esto, al menos, en tres grandes tradiciones y tres grandes ámbitos regionales. En primer lugar, la modernidad contemporánea, en la cual Suárez tiene una proyección innegable, fundamentalmente metafísica y teoría del conocimiento. Y aquí encontramos a Descartes, encontramos incluso a Spinoza, no hay sino que recordar la obra de Freud en tal, Spinoza, un diescolastic, en donde se demuestra hasta qué punto las recepciones y deudas intelectuales de Spinoza, en diversas obras, no tanto en el Tratado Teológico-Político, sino en algunas, en la argumentación, está netamente presente el estilo, el argumentario y el modo de razonar escolástico. Y luego, naturalmente, Lappnitz, Wolf, Baumgart, en Kant. Yo no iría mucho más lejos, es verdad, también se puede referir a Hegel, así ha sido dicho por Ludwig Honefelder, en el subtítulo de su libro y hace una enumeración de nombres, que son Scoto, Suárez, Leibniz, Wolf, Kant, Hegel, Piers. Yo la de Piers, ciertamente, no la conozco como una vinculación demostrada con Suárez, pero los autores anteriores, ciertamente. En segundo lugar, mi trabajo tiene una proyección también, y de esto voy a tratar, aunque brevemente, por morde del tiempo, en el ámbito británico. Hace ya tiempo escribí un autor polaco, aunque en francés, Le Sourc Medieval de la Pansé de Locke, y esto es igualmente, Krakowski se llama este autor. Esto puede hacerse casi una especie de gimnasia intelectual, de cualquier autor moderno serio, mi campo propio es historia de la filosofía moderna, y a esto me dedico desde hace bastante tiempo, y le digo gracias a Dios, porque me apasiona y me gusta mucho, pero podría convertirse en una especie de gimnasia intelectual, y siempre acertada, buscar las fuentes medievales de los autores modernos. Siempre las vais a encontrar, en mi modesta opinión. Yo lo veo continuamente, por eso me interesa el pensamiento medieval. Por tanto, en la modernidad británica, el pensamiento de Locke guarda una relación de continuidad de diversos modos, directa e indirectamente con el pensamiento escolástico, directa e indirectamente. Y habrá tiempo de que diga un poquito más, siempre sumeramente, algunas indicaciones al respecto. Hobbes, por más que Hobbes sea un autor intelectualmente profundamente distante del pensamiento de Suárez, sin embargo, os invito a que echéis un vistazo a los capítulos 23 y 24 de Leviatán, sobre el consejo y sobre la prescripción o el mandato. Y vais a ver que eso es justamente la temática tardo medieval expuesta analíticamente de un modo preciso y fino por Suárez en el delegibus acerca de cuál es el constitutivo formal de la ley. Si es un dictamen del entendimiento práctico, por el contrario, es una disposición imperativa de la voluntad. Por tanto, toda una constitución que tiene una larguísima tradición. Y en esta tradición, precisamente, se inserta también la presencia kantiana en filosofía práctica, cuando determina efectivamente que la esencia de la ley es un imperativo absoluto o categórico. Imperativo es la manera en la que se llama el mandato. Y el mandato es una determinación de la voluntad y no tanto del entendimiento en su función práctica, que era la teoría precedente. Suárez oscila entre ambas versiones, pero en cualquier caso es un autor que sirve de bisagra. Igualmente, en la tradición británica encontramos a los platónicos de Cambridge, de los cuales Nazana Culberwell es un autor que tiene una repercusión conocidísima, tal como lo reconoce Wilhelm von Leiden, el editor, traductor y anotador crítico de los essayos Natural Law. Ahí vais a ver abundantemente referencias a Suárez en el origen de los ensayos naturales. Suárez no puso este título a una serie de siete opúsculos, siete capítulos, fuertemente escolásticos, escritos en latín, no editados por el propio Suárez, y que son rescatados de la Lovelace Collection, perdón, por Roxy, son estas cosas de los nombres, en donde al final, y que fueron traducidos por For Leiden como Seis, un Natural Law. Y además, hablando con Janina Burrando, aparece también, y no me extraña nada, un cierto aire suareciano en el modo de exponer la teoría de las pasiones en David Hume. Y allí donde se escabe un poco, necesariamente, la tradición historiográfica nos demuestra la presencia de estímulos escolásticos en buena parte de los futuros modernos e in primis de Suárez. Y finalmente, un tercer ámbito geográfico, y ya voy, creo, consumiendo más tiempo del debido, para mostrar el mapa general en el que me vengo moviendo hace ya bastantes años. Suárez tiene una incidencia también menor, pero verdadera, sobre el ámbito holandés, particularmente, podríamos decir, grozio-arminianismo y van Lindborg. Y aquí hay una serie de cuestiones al respecto, os reenvío, y quizás así falto la debida modestia, pero no tengo más remedio que hacerlo, porque es un trabajo publicado el año pasado, en 2017. La traducción, anotación crítica y un estudio introductorio, al que le he dedicado estas cosas, siempre dedico demasiado tiempo, muchos, muchos años, muchos años, porque hay que estudiar la tradición calvinista liberal y su proyección en Gran Bretaña. Se trata de la presentación en español, no es la primera vez, pero a mí me pareció que no estaba suficientemente justificado, un punto de vista científico, de la obra The Locke, The Reasonableness of Christianity, as Deliberate in the Scriptures. Esta obra estaba traducida con los pies, no con la cabeza. Digo mi modesta opinión. No estaba presentada, el estudio introductorio hacía alusión al empirismo de Locke, y aquí no es ese Locke el que aparece. El Locke que aparece en esta obra es un Locke teólogo arminiano o latitudinario de la teología anglicana-inglesa, en donde se reivindica la posición de Cristo como Mesías en un momento decisivo y epocal, en la transición hacia el deísmo. Locke no es un deísta, pero un irlandés, un poco quijotesco, que anda por allí, se apropia su carácter de discípulo de Locke, es John Toland, escribe Christianity, not mysterious, y dice que esta obra es realmente lo que Ana, estando en vida, Locke no es el primero que hace esto, Fichte, había hecho algo parecido con Kant, y esto evidentemente sienta muy mal, y a Locke le sentó muy mal, como a Kant le sentó muy mal lo que había hecho Fichte. Lo digo porque en la tradición holandesa, Grotzio, que es un arminiano, que es un jurista y que es un teólogo, tiene vínculos inequívocos, y él mismo llama Suárez, el mayor de los pontífices escolásticos, expresión literal. Y es más, el arminianismo es una corriente calvinista, más que liberal, diría erasmista, de Holanda, tiene como dos almas, un alma más humanista, más libre o más liberal, y una más rigorista, y estas dos almas se reproducen en el interior del calvinismo. En el calvinismo hay un sínodo decisivo, el sínodo de Dorre, en el 1605, si no recuerdo mal, en donde estas dos almas se contraponen, y el alma arminiana resulta referida por Hermans, arminius, latinizado arminius, al reivindicar la doctrina de la libertad, del libre albitrio y de la moralidad de los actos humanos, como la sostienen Molina y Suárez. Por tanto, el nombre de Suárez y de Molina están presentes en el sino de Dorre, que es el gran concilio ecuménico, porque era internacional, del calvinismo, en donde aparece esta distinción de radicales, predestinacionistas, gomaristas, de un lado, y de otro lado, los erasmistas, liberales, que finalmente tendrán su prosecución, con Episcopio, Simón Bishop, y su sobrino-nieto, Philip Van Limburg. Y Philip Van Limburg es un teólogo de los remostrantes de Ámsterdam, que es amigo personal de John Locke, y que escribe una teología cristiana ad praxim pietatis, que resultará decisiva en la orientación de las ideas político-teológicas de la modernidad. También ahí está, de algún modo, presente Suárez. O sea, la proyección, la presencia y los préstamos que multitud de autores modernos han recibido de este modesto jesuita, profundo, callado, silencioso, pero trabajador, infatigable, además que ver la edición de Vives, a mí me resulta conmovedora. Me resulta, sobre todo, sorprendente cómo algo así haya sido de desconocido en general, y en particular en España. Esto ocurre en otro país y jamás se habría permitido. Bien, yo brevemente les voy a tratar algunas cuestiones relativas al pensamiento político de Suárez en el día que se excedieron y sus nexos con Filmer y Locke. Con Filmer, muy sencillos de determinar, porque Filmer es un antagonista y opositor decidido de Belarmino y de Suárez, y con Locke afirmó simplemente con comitancias, semejanzas, y esto está en proceso, lo estoy investigando, así que no puedo decir más para no ser imprudente. Y antes de proseguir, querría pedirle al moderador indicación del tiempo del que dispongo, porque ahora es cuando comenzaría. En cualquier caso, les anticipo que está todo escrito, está escrito en el sentido aporético inicial en el que uno escribe y luego repiensa y piensa, pero, claro, al repensar, o sea, no tienes más remedio que escribir, aunque luego te, no desdigas, pero sí matices y corrijas algunas cuestiones. Ya en tiempo de descuento. Sí, pero se ha dispuesto de 15 minutos. ¿Me quedan cuánto? Cinco. Cinco minutos. No es posible. Cinco minutos. Díganme ustedes cómo se hace esto. Bueno, queridos colegas, en primer lugar, los escritos póstumos de Suárez, tal como lo dice el padre Núñez Mascareñas, superior de la Casa de Lisboa, donde falleció nuestro insigne y querido teólogo, son, y así lo comentaba al provincial de la compañía en la corona de Aragón, primero, el de Ángelis, en segundo lugar, el de Ópere, sex di erum y en relación con él, el de Ánima, en tercer lugar, el de Fide, en cuarto lugar, de Gratia y de Auxilis, y en quinto lugar, de Statu Religionis, y en sexto lugar, de Voluntario et Involuntario. Vitelesky, superior general, o no sé cómo se dice en la terminología de la compañía, el principal de la congregación superior general, decidió que el trabajo de edición e impresión de aquellas obras inéditas se realizara en Coimbra y se determinó como persona más adecuada para su realización al padre Baltasar Álvarez. En 1619, por tanto, exactamente dos años después de la muerte de Suárez, aparece publicada en dos volúmenes, el de Gratia, en 1620, el de Ángelis, de la obra de Ángelis, dice Scorreil, con un tono siempre de reconocimiento, pero con una pizca de crítica a Suárez, y esto es siempre muy legítimo hacerlo, es doveroso, se dice también, bueno. Se pregunta cómo ha podido llenar todo un volumen así de grueso con una materia que en las Sagradas Escrituras apenas hace más que dejar entrever. Y en este aspecto, querría decir, aquí se ve algo típico de la teología barroca, en la que no raramente el elemento filosófico ha tenido mucha más relevancia que el elemento positivo escriturístico. Y esto para la teología es algo un poco, quizás el aire del tiempo, y Suárez también tiene este aire del tiempo, esto es inevitable, son las cosas que se pegan por el camino, como dice el Evangelio. En 1621 aparece el de Opresex Dierum y junto con él el de Ánima. Con esta obra, Suárez hacía seguir el estudio de las criaturas materiales al de las inmateriales. El de Opresex Dierum es un comentario teológico de los tres primeros capítulos del Génesis. He de decir que esta obra sigue, yace, escondida, polvorientada, sin ser traducida y dada a conocer. No lo está en español, no lo está que yo sepa en inglés. Y mi propósito, y de hecho así lo anuncio, es al menos traducir, esto ya en parte ha sido hecho por Cintia Faracco, una colaboradora, una profesora italiana, estamos colaborando precisamente para traducir una parte, ella lo ha hecho el italiano, pero yo lo que quiero hacer es bilingüe y con un aparato crítico y con una presentación. Digo, ¿cómo es posible que una obra así, y como muchas obras así, sigan aún en latín? En ese sentido, el proyecto de Loyola y de Juan Antonio Senén es muy bienvenido, porque eso es indispensable. El de Opresex Dierum consta de cinco libros. Es un comentario teológico de los tres primeros capítulos del Génesis, de la obra de los seis días, lo que antiguamente llamaban los medievales el examerón. El primer libro es La creación divina del universo, de universo quatenus per vera, ac propria en creazione, adeo factum est. El segundo, La actividad creadora, distribuida en seis días, y el descanso divino del séptimo, de singularum sex dierum operibus, et septimi diei requie. Tercer libro, La creación del hombre y el estado de inocencia original, de hominis creazione, ac statu inocentiae. El cuarto libro, La pérdida del estado de inocencia, de admisione, statu inocentiae. Y el quinto, que es donde se contiene el grueso de las especulaciones suarecianas sobre filosofía jurídica y política, del estado en que habrían quedado los hombres en este mundo si los primeros padres no hubiesen pecado. De statu, quen abuisen in hoc mondo, viatores, si primi parentes non pecasen. Se trata, por tanto, de un estudio actualizado de lo que los medievales llamaron un examen, cuyo contenido coincide en parte con lo que hoy suele llamarse antropología teológica. ¿Cuáles son unos… Señor moderador, ¿cuánto? Dos minutos. Dos minutos. Entonces, brevísimamente les digo algo, inmediatamente vamos a conclusiones, y en conclusiones les voy a leer en torno a 40 o 50 líneas, y esto es todo. Y les reenvío al texto… Es que el trabajo lleva mucho tiempo, y luego yo tengo una dificultad natural en exponer algo que es complejo, complejo, y que hay que hacerlo ordenadamente para no poner… Entonces, bueno, hay las dificultades, ¿no? Hemos dicho que el de Opresex-Dierum es un tratado de antropología teológica. Ahora bien, la antropología teológica presupone la filosófica, y según este estudio filosófico del hombre y de su naturaleza, el hombre es un ser social y político. De ello, trata el de Opresex-Dierum, aunque de un modo breve, y siempre con un razonamiento per modum conjecture, en los capítulos primero y séptimo del libro quinto. Es ahí donde se contiene un breve, interesantísimo, tratado jurídico-político en este tratado de antropología teológica. Bien, en este libro quinto, su capítulo séptimo, aborda una serie de cuestiones siempre bajo la hipótesis de la no comisión del pecado original, por tanto, en una elaboración teológica hipotética de un estado de naturaleza, de una serie de cuestiones. Lo que Suárez está haciendo es un ejercicio racional, y no tanto en este sentido teológico, de qué conformación habrían tenido una serie de instituciones, institutas jurídicos y políticos, en el caso que no se dio, pero que es pensable, de que el hombre, los primeros padres, no hubieran cometido este pecado de naturaleza. Bajo esta perspectiva, Suárez analiza una serie de instituciones que ya no les puedo decir. La idea fundamental de este capítulo es, sobre todo, la distinción entre comunidad familiar y política, y, en consecuencia, la distinción esencial para Suárez entre potestad económica del padre sobre la familia y del marido sobre la esposa, y potestad política o gubernativa del príncipe sobre el Estado. Sobre estas bases, sienta Suárez nuevamente, después de haberlo hecho ya en el delegibus del 1612 y en la defensa fidei del 1613, un principio político fundamental, pensado en el fondo contra la teoría del derecho divino de los reyes, a saber que todos los hombres nacen libres e iguales, y que, en consecuencia, acuerdan libremente, sea de un modo tácito o de un modo explícito, por medio de un pacto, la palabra pacto recurre constantemente en esta obra, la formación de la sociedad política. De ahí que sean todos los hombres los depositarios originarios del poder político que reciben de Dios y que entregan a quien ellos desean. Esta tesis, principio inaugural de la teoría política democrática, había sido sostenida precedentemente por Belarmino en el de laichis act potissimum de magistratu político. No carece de interés el hecho de que Robert Filmer, en su obra patriarca o el poder natural de los reyes, contra la que Locke dirige críticamente su tratado sobre el gobierno, particularmente el primero, pero hay ecos en el segundo, sobre todo en el número segundo, digo, no resulta indiferente el hecho de que Filmer ataque la idea de la igualdad y libertad de todos los hombres, sostenida por Belarmino y Suárez. De hecho, dedica en el libro segundo del patriarca, números 2 y 4, una larguísima requisitoría contra Suárez. Ahora bien, si en relación con esta tesis fundamental, Filmer critica a Suárez y Locke critica a Filmer, debe resultar, como de hecho ocurre, una congruencia de fondo, en cuyo análisis detallado yo no entro, entre las tesis de Suárez y Belarmino de un lado y Locke del otro. Vamos a las conclusiones, y esto es un minuto, y así terminamos en tiempo. No pretendo quitar seriedad por mal, yo creo que un tono de humor siempre es bueno en el trabajo académico, que es arduo y gris. Conclusiones. Llegamos así a las conclusiones de este de Operes ex dieron, que contiene fundamentalmente dos principios fundamentales de la teoría política de Suárez. El primero, sobre la base de la propagación de la especie humana como un bien de suyo, y en consecuencia de la necesaria, por exigencia de la naturaleza, constitución de la sociedad política, Suárez afirma el carácter natural, con toda la implicación metafísica que tiene aquí el adjetivo o el sustantivo de natural o de naturaleza, de la sociedad política para el hombre. Y esto lo expone en el 5.1.2. Asimismo, con la distinción entre potestad económica y familiar, atentos, aquí fundamentalmente está llamando en causa la adopción de Aristóteles en el libro I de la política, donde se distingue el poder económico, es decir, del oikos, el cosnomos, el poder de la casa, no tanto de la producción y distribución de bienes, entre potestad económica o familiar y potestad política. Y así reitera Suárez un segundo principio de su teoría política, pensado contra la autoridad divina del derecho de reyes, y ha sustentado en el libro III la defensa fidei, según el cual todos los hombres nacen iguales y libres, y en tal condición acuerdan libremente, y solo porque nacen libres e iguales, acuerdan unirse en el Estado y transferir el poder político al príncipe. Ahora bien, esta idea supone que la comunidad política es en su conjunto la depositaria originaria del poder político. Este segundo principio, que impregna todo el de opres ex di en un 5-7, pero, sin embargo, se expresa de un modo particularmente fino en los números III, X y XIV. Veámoslo brevísimamente en unos instantes. En primer lugar, de la libertad expresada por medio de dos pactos, surge el Estado como unión moral o política, corpus mysticum. Primero, mediante un pacto expreso o tácito de constitución para la ayuda recíproca, y después, mediante otro pacto de transferencia del poder político y, en consecuencia, de sujeción al gobernante. En opinión de Suárez, pues, la libertad es el principio fundamental de la vida política. Además de ser natural al hombre, es su gran perfección. Así, a la mayoría de edad del hombre, el hombre se emancipa, queda libre de la potestad paterna y deviene, dice Suárez, muy técnicamente desde el punto de vista jurídico, sui iuris. Sobre la base de esta libertad e igualdad de los hombres, se hace necesario el consenso de todos para la formación del Estado, que es una congregatio política. La expresión congregatio política, como pueden ver a lo largo de este paper, llama la atención sobre la procedencia del Estado como un acto específico de la voluntad libre de los hombres. Sobre estos dos principios, se asienta la tesis central del diopres ex di erum 5, a saber, la distinción entre el poder económico y político y, en consecuencia, entre el poder del pater-familia-so-patriarca y el poder del príncipe. El poder político, a diferencia del económico, nace de la libertad de los hombres que se unen en el Estado. Pertenece, por ello, no a una persona determinada, sino a la comunidad política entera. Frente a Filmer, que afirma, y cito, que la sujeción de los hijos a sus padres es el fundamento del poder político. De suerte que el poder político es de institución divina, no solo en general, sino también en su atribución específica. Cierro la cita, que está tomada del patriarca XII. Suárez sostiene que el solo hecho de ser progenitor no es suficiente para fundar el principado con perfecto dominio de jurisdicción y de potestad política en la comunidad perfecta. Y así lo afirma en Diopres ex di erum 5, 7, 14. Por otro lado, la lectura del patriarca, de la lectura del patriarca resulta evidente que la crítica de Filmer a la teología escolástica y a su principio de que todos los hombres nacen libres era, ante todo, una crítica a Suárez y Belarmino. Filmer había hecho de la crítica de esta idea el principio de su teoría política. En efecto, patriarca se sustenta fundamentalmente sobre dos ideas, el rechazo de la libertad natural de los hombres y la identificación del poder político y económico en la figura del padre o patriarca rey. Por ello, tras la crítica a Filmer, Locke se coloca en una posición muy, muy próxima a Suárez y Belarmino, en cuya génesis pormenorizada no hemos entrado en ese trabajo, en la que todo parece indicar sea la inspiración, sea la semejanza de Locke, seguramente no exclusiva, con estos dos teólogos jesuitas, en lo referente a aquellos grandes principios que sustentan los tratados sobre el gobierno y, en particular, y con esto termino, la libertad e igualdad de los hombres, la soberanía popular, el origen contractual del Estado y del poder político y la limitación de la acción del gobierno político por la ley. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.